Hola gente, ¿cómo están? Soy yo otra vez, BenjaSpro365 En el video pasado, bueno pues, fracasamos con decir que íbamos a hacer primer lugar Pero no, esta vez podremos hacerlo Pero lo único malo es que ya sigue el paulo, mi primo, por ver muchas cosas Así que por eso voy a tener que hacerlo yo solo A ver, vamos, voy a elegir a... Voy a elegir a Rosa Que ya sé, el video pasado perdí con ella Pero antes, vamos a hacer una práctica con Ballon Brawl ¡Hola, hola, hola! Oiga, se me sigue arriesgando Ajá, justo cuando me mataron Ese es su papá ¡No! 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 Bueno, ahora sí No, no tengo tiempo a jugar otra vez Bien, ahora sí Le voy a dejar solo Sí, solo ¿Por qué? Porque soy macho Ojalá el Ballon no estuviera acá para ver eso Porque si no se enojaría conmigo Bien, estamos acá ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga que voy bien Pero que Gané Oiga que voy bien Pero que Bueno gente como ya Cumplí mi tarea Y cumplí ya mi deber de lo que iba a hacer Voy a dejar el video Hasta aquí Si, muy video muy corto pero Si pero si en caso de que llegara a hacer Otro video Voy a hacerlo esta vez con mi primo Pablo Bueno Y también me pueden recomendar Si no les gusta que yo grabe así en modo movicel Pueden recomendarme una especie de No sé Una especie de Aplicación Para no grabarlo así Bueno gente Espero que Se suscriban No olviden colocar la campana Bueno me despido Adiós ¡Chao! Voy a la cyber ¡Chao! 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 Voy a la cyber